... Un año más y coincidiendo con los días previos a la celebración de la Navidad, el Ayuntamiento de Granada e Inagra impulsan una campaña solidaria de recogida de juguetes, libros de texto y material escolar entre los centros educativos de la ciudad que serán donados a la Asociación Progeria Infantil de Granada con el objetivo de que ningún niño ni niña se quede sin regalos en estas fiestas, ha destacado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en su visita al Colegio Maristas junto a concejalas del equipo de Gobierno Municipal. El alumnado y profesorado de los ocho centros que participan en esta iniciativa hasta el 22 de diciembre, integrados en el programa educativo El Ecoparque Móvil Llega a tu Colegio, podrán realizar unas donaciones que los servicios de Inagra se encargarán de entregar a Progeria Infantil Granada para repartirlos entre las familias con menos recursos. En esta campaña, El Ecoparque visita al Colegio Maristas los días 28 y 29 de noviembre, Salesianos 30 de noviembre y 1 de diciembre, Sierra Elvira 4 y 5 de diciembre, Tierno Galván 11 y 12 de diciembre, Santo Domingo el 13 de diciembre, Jardín de la Reina 14 y 15 de diciembre, Caja Granada 18, 19 y 20 de diciembre y Federico García Lorca el 21 y el 22 de diciembre, con el objetivo además de facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos que no tienen cabida en los contenedores de recogida selectiva a más de 10.000 escolares durante todo el curso. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha expuesto que los vecinos del barrio Figares, en el entorno de la calle Agustina de Aragón, denuncian la presencia de roedores en las calles, sobre todo en las zonas de contenedores de basura y espacios públicos, afirmando que se ven afectados por el desmantelamiento de los planes de limpieza del actual Gobierno Municipal Popular. También solicita mejoras en la accesibilidad del Parque de Agustina de Aragón con el rebaje de aceras, entre otras actuaciones. Cuenca ha asegurado que las consecuencias de la decisión de la alcaldesa Carazo de modificar un servicio que funcionaba bien, está provocando un efecto dominó en toda la ciudad, con situaciones de insalubridad que ha provocado la aparición de ratas en diferentes puntos de la capital. El portavoz municipal socialista ha afirmado que estos hechos se están repitiendo también en el barrio del Realejo, en el entorno de Santo Domingo, donde los vecinos también han denunciado. Ha concluido. La Facultad de Derecho de la Universidad de Granada acogió ayer un acto de lectura de un manifiesto en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución que indica que un pacto entre los poderosos que para mantener o aumentar su poder trate de deslegitimar las decisiones de los jueces y de maniatarlos para el futuro es un ataque frontal al imperio de la ley. En el actual contexto político, tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en virtud del pacto con Junx y después de un acto similar en la Universidad de Córdoba, más de 100 profesores de la UGR han suscrito un manifiesto, según han indicado en sus redes sociales algunos de los promotores de la lectura en Granada. El manifiesto señala también que las facultades de Derecho no pueden permanecer calladas y que profesores y estudiantes tienen el deber de defender la separación de poderes. Se trata de que todos los poderes públicos, incluido el legislativo, estén bajo el sometimiento de la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico. Comienza la segunda edición de la Muestra Nacional de Producción Televisiva y Nuevos Formatos Audiovisuales Granada ONTV que se presenta con grandes novedades con especial atención al impacto de la inteligencia artificial y su repercusión en la creación audiovisual. Así lo han explicado el decano de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR, Eduardo Peis, y el director de la muestra, Francisco Quintero. Entre los expertos que estarán en esta edición se encuentra la jefa de unidad de canales digitales de RTVE, Noemí Cabó, y Javier Quintas, director de la serie El Zorro, que estará acompañado por la actriz Elia Galera. Una muestra que busca afrontar las nuevas formas de contar, así como conectar a creadores y al talento local para que los proyectos puedan llegar a producción. Los medios de comunicación también analizarán cómo afecta la inteligencia artificial a su día a día con periodistas como Sandro Pozzi o César Peña. En el próximo año darán comienzo los actos del cincuentenario de la imagen de Nuestra Señora de la Paz, titular de la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén. Una serie de actividades se están diseñando en estas fechas por parte de la Junta de Gobierno de esta cofradía de la parroquia de San Andrés. Será un año de celebraciones que aún están a falta de aprobación por parte del Arzobispado y que ya cuenta con la aprobación del cabildo de hermanos. Se desarrollarán a lo largo de todo el año. La imagen de Nuestra Señora de la Paz fue la primera que realizó el desaparecido escultor hispalense Antonio Joaquín Duve de Luque en 1974. Por entonces se celebraba el Año de la Paz, motivo por el que se le dio esta advocación a la dolorosa. Duve de Luque ejecutó años después las imágenes para Granada de la Virgen de la Estrella, María Santísima de la Encarnación y Nuestra Madre y Señora de la Consolación. Cielos nubosos predominando las nubes medias y altas, temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios, vientos flojos variables en el interior y de poniente en el litoral. Música